ya es oficial ya está confirmado nuevo evento dentro de fifa mobile dentro de muy poco tiempo y van a ser nada más y nada menos como ya mucha gente lo sabía el evento de los toti así que dejen ese me gusta suscríbanse al canal porque esta noticia es bastante top y es que en la cuenta oficial de twitter de jay fifa mobile nos hace un retweet a lo que vendría a ser la cuenta de jay sports fifa del fifa de consola ultimate team y nos dice lo siguiente hashtag toti llegará a fifa mobile en una fecha posterior pero asegúrese de obtener sus votos mañana con este texto con este mensaje nos está diciendo y confirmado de que si o si vamos a tener otra vez el evento de los toti dentro de fifa mobile y pues recuerden de que el día de mañana se abren las votaciones para los nominados y pues ahí estaremos este básicamente viendo todo eso a detalle procedo rápidamente a explicarte que es el evento de los toti y prácticamente este lo que debes de saber no como que jugadores podrían llegar a este evento y es que es un evento mítico que tenemos cada año y que sinceramente es de los mejores y de los más memorables el team of the year o conocido como los toti es un evento que básicamente junta a los mejores jugadores del año pasado como ahora estamos en 2023 pues básicamente los toti que lleguen a fifa mobile y al fifa de consola sería un reencuentro de lo que vendría a ser 11 jugadores exactamente 11 que fueron los mejores del año 2022 en este caso este evento ya lo tuvimos el año pasado y esta misma temporada dentro de fifa mobile así que sería un evento que prácticamente volvería a salir es decir que se repetiría y pues te dejo por acá algunas jugadores algunas cartas que llegaron a los toti en esta ocasión de delanteros y veíamos jugadores como messi, Lewandowski, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Benzema, Salah y también Erling Braut Haaland cabe aclarar de que este el evento de los toti siempre se divide en lo que vendría a ser tres partes atacantes, mediocampistas y defensas y obviamente siempre hay nominados y siempre hay votaciones en el fifa de consola ya salieron estas votaciones, estas nominaciones y básicamente estas vendrían a ser las cartas que están nominadas al toti y que básicamente te puedo ir asegurando que vendrían a ser algunos de los porteros que también tendríamos en el evento de los toti dentro de fifa mobile como bien podría ser Alisson, Bono, Courtois, Ederson, Coble, Lloris, Mainan, Martínez, Chesney y también Trapp cabe aclarar de que el día de mañana se van a abrir las votaciones para que escojas a tu once inicial de los toti en los defensas los nominados son bastantes como lo vendría a ser Acuña, Viragi, Bremer, Klaus, Davis, Militao, Frimpón, Grimaldo, Givardiol, Hakimi, Hernández, James, Joao Cancelo, Koulibaly, Koundé, Marquinhos, Otamendi, Romero, Rubén Díaz, Niklas Shule, Thiago Silva, Tomori, Tripier, Upamecano y obviamente no podía faltar Van Dijk en el medio campo también vamos a tener nominaciones muy pero que muy tochas y bastantes en lo que me respecta que vendría a ser este Amrabat, Varela, Bellingham, Berhius, Bernardo Silva, Brozovic, Bruno, Casemiro, De Bruyne, Diaby, Duan, Fekir, Enzo Fernández, Fofana, Grifo, Kamada, Kimmich, Kostic, Kroos, Mané, Merino, Milinkovic, Savic, Modric, Odegaard, Parejo, Pedri, Pellegrini, Pérezic, Rabiot Reis, Rodri, Saka, Shomeni, Tonali y el Pajarito Valverde recuerda de que simplemente vas a poder seleccionar 11 jugadores y que la formación normalmente es un 4-3-3 así que sería portero 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros entonces bastante top las votaciones que llegan el día de mañana y no podía faltar lógicamente los atacantes o los delanteros que creo yo es la posición más importante y los nominados y algunos jugadores que pueden llegar a FIFA Mobile ya sean como carta, totis titulares o nominados vendría a ser Ben Yeder, Benzema, Borja Iglesias, Dembele, Foden, Gabriel Jesús, Gakpo, Giroud, Griezmann, Haaland, Diego Aspas, Inmobile, Joe Félix, Harry Kane, Columani, Kulusevski, Lewandowski, Martínez, Mbappé, Messi, Neymar, Enkunku, Núñez, Oshimen, Rafa Leao, Salah, Son, Terrier, Vinicius Jr. y por último Olajovic sorprende de que en esta lista de atacantes no se encuentre Cristiano Ronaldo así que esta creo que vendría a ser la baja más por así decirlo visible de los toti teniendo en cuenta de que pues ya lleva muchos años sacando una carta entonces pues bueno te diré yo que que media puedo esperar quizás para los team of the year de este año pues no sé pero algo que si estoy casi seguro es de que van a ser de media mucho más alta de las cartas del mundial y estoy también muy seguro que vamos a estar viendo jugadores como Messi, Haaland, Lewandowski, Benzema, Mbappé tú sabes los mejores atacantes del año pasado entonces realmente es un evento que a mí este me hace mucha ilusión ya que considero yo que es de los mejores eventos este prácticamente de toda la historia de FIFA Mobile y muy seguramente si es que ya lo confirmaron pues lo tengamos muy pronto dentro del juego así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós ¡Suscríbete al canal!